Voy a cantarles hermanos en el nombre del Señor Recibiendo bendiciones y la gracia del Señor Escuchen el Evangelio que les voy a predicar La parábola de un rico que al infierno fue Adán Escuchen el Evangelio que les voy a predicar La parábola de un rico que al infierno fue Adán Lázaro se presentó ante el rico Epulón Le pidió su amistad pero es el alejón Este hombre era rico, gozaba de su caudal Orgulloso de sus bienes y no hizo caridad Este hombre era rico, gozaba de su caudal Orgulloso de sus bienes y no hizo caridad Lázaro se fue de aquí, el Señor se lo llevó Ante el seno de Abraham el Señor lo presentó Pero se llegó el día en que el rico se murió Pero por sus malas obras el infierno le tocó Pero se llegó el día en que el rico se murió Pero por sus malas obras el infierno le tocó Cuando estaba en el infierno un arancel le atacó De las penas que sufría Abraham le suplicó Padre envíame a Lázaro que me venga a mojar Con el dedo en la lengua para poderme saciar Padre envíame a Lázaro que me venga a mojar Con el dedo en la lengua para poderme saciar Nuestro padre Abraham con esto le contestó Todo eso que me pides no se te concederá Allá tuviste tus bienes en aquel mundo de amor Y no hiciste caridad para alcanzar el perdón Allá tuviste tus bienes en aquel mundo de amor Y no hiciste caridad para alcanzar el perdón Del infierno a la gloria hay una gran mediación Pues estos no pueden ir a esa gran tribulación Porque los que están ahí no pueden venir aquí Porque tienen la sentencia que nunca saldrán de ahí Porque los que están ahí no pueden venir aquí Porque tienen la sentencia que nunca saldrán de ahí